Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Mira que yo pensaba que de ESPN poquitos vídeos iba a hacer ya. Lo digo con total sinceridad, con la marcha de Jorge Ramos, aunque no sé si Jorge Ramos volverá a hacer algún tipo de programa por cuenta propia o algo por el estilo por ahí escuchado, pero bueno, en ESPN no lo vamos a tener. Aunque también es cierto que hay personajes como Barak Fever, hay alguno más por ahí, pero gracias a Dios no dedican todo su tiempo a escupir su bilis sobre el Real Madrid. ¿Qué es lo último que ha acontecido en nuestro club? La presentación de Kylian Mbappé. La presentación de Kylian Mbappé para intentar manchar un poquito la figura del Real Madrid se están haciendo inclusive, bueno, imágenes falsas de su salario, ¿no? Imágenes que después han sido desmentidas por la misma liga. Por la misma liga. ¿Sabéis quién es el que más cobra? Bueno, los dos que más cobran de esta liga. Son dos del Barcelona. Dos. Uno es Robert Lewandowski con 36 años y otro es Frenkie, sí, Frenkie de Jong. Después, es cierto, que va Kylian Mbappé. Hay que recordar que llega como agente libre. Bien, pues esto se ha debatido en ESPN. Y todo es malo, macho. O sea, todo es malo. Dedican una tertulia para Kylian Mbappé. ¿Cómo saldrá Kylian Mbappé? ¿Qué es lo que hará en el Real Madrid? Y todo es malo. Han vuelto de las vacaciones, se han puesto a hablar del Real Madrid y la bilis les sale por las orejas. Esto lo vamos a reaccionar, pero también os voy a traer una noticia sobre Hamsi Flick. Sí, ¿os acordáis de aquel discurso ya no solamente de los entrenadores como Xavi, como Guardiola, como el mismo Laporta, sino todo el mundo a mí me decía, ¿no? Y además el culé agarraba ese argumento como si fuera algo, bueno, inamovible, que era perder jugando bien. O sea, daba igual el resultado, daba igual ganar, sino el cómo. Bien, pues Hamsi Flick ha salido en una entrevista, ¿no? Ha dedicado unas palabras a los culés, y es que se mea encima del ADN. Se mea en todo ese relato barra discurso del culé, y de buena manera. Vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal, que interactúes, que compartas, y que nada, que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. ¿Cómo os decía? ¿Cómo os decía? Empieza en el programa, sale el tema Kylian Mbappé. ¿Cómo saldrá? ¿Cómo vendrá Kylian Mbappé? Bien, pues así lo ven nuestros queridos amigos de ESPN. Ahora el Real Madrid tiene que ganarlo todo sin ninguna discusión, sin que ni siquiera le persigan demasiado cerca en la liga, por el pedazo de plantilla que tiene el Real Madrid. Ahora, me deja un punto de duda con Mbappé, y a lo que voy es lo siguiente, la selección francesa, por ejemplo, cuando ven a la Copa del Mundo de Rusia, estaba rodeado de jugadores que por jerarquía, por espalda, tenían más que él. Por mencionar a Antoine Griezmann, por ejemplo, a tantos otros. En el Paris Saint-Germain tenía jugadores quizá con más espalda, pero con menos amistad, me refiero a Lionel Messi, y me refiero a Neymar. Entonces las cosas no andaban bien en el Paris Saint-Germain solo para el campeonato doméstico. En el Real Madrid, ¿qué jugador hay hoy por hoy, por encima, después de la salida de Toni Kroos, con lo que vaya a quedar Luka Modric, que no va a haber tantos minutos en el Real Madrid? ¿Estará Mbappé cobijado por alguna figura de jerarquía? ¿O él tiene ya de inmediato ese peso de ser el jugador de espalda ancha, de jerarquía dentro de la plantilla? Porque recordemos, Jules Bellingham, si fue una figura importante, es un niño todavía. Vinicius Junior, si es candidato al Balón de Oro, es todavía un niño en el Real Madrid. Entonces Mbappé tiene que ser ese jugador de jerarquía, porque hoy no hay un Sergio Ramos, hoy no hay un Toni Kroos. Yo no sé hacia dónde va a apuntar eso. Pero vaya nivelón de comentarios, ¿eh? Madre mía, increíble. En esa mesa nadie se puede sentar a debatir porque te destruyen con esos argumentos. Lo primero que dice es que el Real Madrid está obligado a ganarlo todo. Bienvenido al mundo real, amigo. Bienvenido a la idiosincracia de este club, porque siempre nos obligamos a ganarlo todo, se consiga o no, ¿vale? Se consiga o no, el Real Madrid siempre está exigido a ganar la Liga, la Copa de Europa, la Copa del Rey, la Supercopa, la Supercopa de Europa, cualquier título que se dispute, ¿vale? Y si no se gana, lo linchan. Después, empiezas a decir, bueno, das a entender, de que Kylian Mbappé solamente ha ganado algo cuando había gente por encima de él. No, si quieres, cuando ganan la Copa del Mundo, el líder de ese vestuario es un chaval de 18 años, ¿no? Dices también, no sé qué, del PSG. Mira, aquí yo he estado muy molesto con Kylian Mbappé y he criticado algunos aspectos suyos, pero nunca he criticado, nunca he puesto en tela de juicio lo gran jugador que es. ¿De acuerdo? Lo gran jugador que es. El PSG, lo poco que ha hecho, ha sido gracias a Kylian Mbappé. Quitando una temporada, una temporada y media donde a Neymar le dio por jugar y entre él y Mbappé llegaron a la final de la Copa de Europa que perdieron contra el Bayern de Múnich, todo lo demás lo ha hecho Kylian Mbappé. Que ha sido máximo goleador del equipo en las 5 de las 6 o 7 temporadas que ha disputado. En esas 7 temporadas, 5 de ellas ha sido el mejor jugador de su liga. Ha roto récords de goles allí a su temprana edad. Y se viene a un Real Madrid habiendo pulverizado sus registros goleadores. Sí que es cierto que es en la liga francesa, pero tampoco me voy a poner a cuestionarlo todo. Mbappé no ha hecho la mejor Copa de Europa de su vida, ¿vale? Este último año hay que recordar que ni siquiera hizo pretemporada, ¿vale? Que eso es algo que a la gente se le olvida. No hizo pretemporada con el club y aún así terminó siendo el pichichi de la competición. De liga y de la Champions League. Obviamente fue el mejor de la Champions. No, pero ahí están los goles. Yo tengo una... No sé si llamarle corazonada que me llega un poquito a preocupar. Desde hace rato el Madrid quería la mejor versión de Kylian Mbappé. Ya tiene a Kylian Mbappé. Mi duda es si va a tener esa mejor versión después de lo que entregó en sus últimos tiempos en el Paris Saint-Germain donde terminó peleado con todos. Con sus compañeros, con Luis Enrique, con la directiva. Y luego va a una Eurocopa donde tenía que conseguir méritos suficientes para levantar la mano en la pelea del Balón de Oro y ya más adelante hablaremos de ellos. De eso y empieza con la nariz fracturada y luego le va como le va y hasta él mismo reconoce y se fue un fracaso. Mi participación no estuvo a la altura, fue un fracaso, etc. A mí me preocupa, Paco, que llegue al Madrid una versión así a bote pronto. Que veamos una versión disminuida de Kylian Mbappé. Oh, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se preocupa por el Real Madrid y por Kylian Mbappé? Qué ejercicio de objetividad y de imparcialidad. Es que es increíble. Es todo negativo, es la hostia, ¿vale? Es que... A ver, te lo voy a volver a repetir, ¿vale? Para que se te quede grabado a fuego. Mbappé no hizo pretemporada. Mbappé estaba con los indeseables. Mbappé no fue a la gira del equipo. Él mismo ha reconocido y hay que ponérselo en valor de que él no ha estado en su tono físico adecuado en parte por esto también. En parte por esto también. En una temporada donde ha tenido adversidades, ¿vale? Ha marcado más de 50 goles. Nadie en Europa, creo que solamente Harry Kane, ha marcado más goles que él. Ha marcado más goles que Haaland, ¿vale? Ha sido máximo goleador en la Champions. Repito, en una temporada malísima suya en comparación con los años anteriores. ¿De acuerdo? En vez de decir oye, me preocupa esto, pero también pongo en valor esto otro, tú decides quedarte solamente con lo negativo y que parezca que el Real Madrid acaba de fichar a un tuercebotas. Es que además si me vas en tu discurso lo que tenemos que hacer es echarle las culpas a Kylian Mbappé porque se haya lesionado en la Eurocopa y se haya fracturado la nariz. O sea, es acojonante. Supongo que algo le mermará a eso porque es que se rompe el tabique. Se rompe el tabique. Solamente con correr, solamente el simple hecho de hacer, bueno, ese ejercicio de sprint que te rebote la cara de la inercia, que te rebote lo que es el hueso ya debe de molestar. Pero atención ahora que van a discutir sobre su posición en el campo, el vestuario, en fin. Carlos Ancelote, primero es que encaje en el vestidor, que haga grupo, que no llegue en plan de figura para que encaje rápido y no haya una lucha, un conflicto de egos. ¿En dónde lo va a poner? ¿Quién será el sacrificado? Primero, ¿en qué posición? Y luego, ¿quién va a ser el sacrificado de este equipo que fue campeón de liga, campeón de Europa para darle cabida a un hombre que va a tener que ser titular siempre? Esa interrogativa y otra, yo todavía escuché días previos a la presentación de Mbappé algunos aficionados diciendo acuérdense que nos pelució, acuérdense que ya estaba y no llegó, entiendo que goles son amores, pero si de pronto se le niega el arco a Mbappé, si la cosa se le complique como se le ha complicado a muchos en el Madrid, a ver si no le empieza a chiflar el Berrabeu, hay que tener poca vergüenza, muy muy poca vergüenza, hay que recordar que Kylian Mbappé salió ya hace unos días, habló en rueda de prensa, compareció ante los medios y dijo que le daba igual donde jugar, que eso no iba a ser un problema, que estaba deseoso de jugar con todos los del grupo, incluyendo a los que no conoce, ha llegado a decir que él no viene aquí para ser el salvador, sino que viene para aportar y este señor está diciendo no sé qué de batalla de egos, no sé qué del vestuario, no sé qué de... de verdad, tío, no sois capaces de ver algo positivo, nada, nada, en serio, pero lo peor, lo peor es lo que dice al final y que no se note el sesgo, eh, dice, en los días previos a la presentación el madridismo estaba diciendo que como no metiera goles lo íbamos a silbar en el Bernabéu, pero, pero en qué, en qué mundo vivís, en qué mundo vivís, obviamente, hay gente que no lo quiere en el Real Madrid, es un cariño que se tendrá que ganar, ¿vale? con sus actos, con sus goles, con sus declaraciones, con todo, tiene todo el tiempo del mundo por delante, pero, ¿en qué lugar se ha dicho que se va a pitar a Kylian Mbappé? Primero, si tú pagas una entrada para ir al Bernabéu para pitar a un jugador, tú no eres del Real Madrid, una cosa es que en un momento dado, en un contexto del juego, el Real Madrid esté haciendo el ridículo y la gente silbe para exigirle al equipo, esto ha pasado, pasa y pasará siempre, ¿vale? Por eso somos la afición más exigente de todas, pero, ¿alguien ir predispuesto a silbar a un jugador de nuestra plantilla? No ha pasado con otros jugadores, va a pasar con Kylian Mbappé, ¿sabes? Es que es acojonante, es acojonante, eh, fijaos, esas son las ganas que tienen de que el fichaje salga mal, se han reído mucho de nosotros porque hemos intentado durante tres veranos traer a Kylian Mbappé y por H o por B no ha llegado, gracias a Dios, esto, eh, bueno, los motivos están saliendo a la luz hasta el punto de que Kylian Mbappé después de su presentación en el Bernabéu con todo abarrotado dijo, hemos ganado, o sea, algo, algo hay ahí detrás, también Florentino dijo que solamente Kylian Mbappé sabe lo que ha tenido que pasar para llegar al Real Madrid, o sea, Florentino no se presta a esto porque sí, vale, y vuestras ganas es que dinamite el vestuario, vuestras ganas son de que llegue y no cumpla las expectativas, que es uno de los sueños que tiene el mismo Kylian Mbappé que lo dijo en pleno directo, en plena presentación y se huele el miedo se huele el miedo porque tenemos un equipazo terrible tenemos un equipazo un año más maduro un año más de fútbol y un año mejores así que vais a mamar lo que no está en los escritos y bien, quitando ya este tema de en medio os quiero es que esto es os quiero mostrar esto vale Hansi Flick vale echando por tierra todo lo que habían dicho los los bueno inventores del relato los inventores del ADN los inventores de la mayor falacia jamás dicha que es que lo que importa no es ganar sino jugar bien ¿no? y que ellos preferían perder jugando bien que ganar jugando mal esto lo ha dicho Lobo Carrasco esto lo ha dicho Xavi esto lo ha dicho bueno, bueno, bueno un sin fin ¿vale? de los mamporreros del relato culé y llega y llega un alemán ¿no? que supuestamente para ellos es el salvador y dice que lo que importa es ganar lo que importa es ganar lo demás no vale nada lo único que vale es ganar ¿vale? supongo que estarán de acuerdo con él supongo que el salvador Hansi Flea tendrá razón ¿no? yo creo que es de aplaudir por fin tiene en sus filas un tío que habla con no sé con lógica solo vale ganar lo demás no vale nada no me imagino ¿vale? o mejor dicho me imagino la cara de Xavi la cara de de Guardiola la cara de toda esta gente propulsora del ADN la cara de Laporta cuando se la ha partido diciendo todo lo contrario viendo estas declaraciones del del alemán del salvador Hansi Flea ¿no? esto es poesía esto es hacérselo encima del ADN decir dejarse de chorradas que lo que verdaderamente importa que lo que verdaderamente importa es ganar ganar títulos que es lo que pasa a la historia es lo que trasciende no no tocar 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 y tocar y que el Villarreal te meta 4 el Athletic 4 el Real Madrid 4 en una final etcétera 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 y hacer el ridículo durante 9 años seguidos en Europa así que nada espero espero que disfrutéis lo votado ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto yo estaría ahí para leeros suscríbete dale like comparte todo esto que se suele decir por Youtube si no intentaré ganármelo en el siguiente después vais a tener un vídeo turbio turbio de investigación de esos que os gustan chao chao chao